duro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de línea directa en este martes nueve de julio, tercera emisión del noticiero de Sinaloa, y saludamos a los compañeros aquí en la mesa, sin más preámbulos, Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros, por supuesto, buenas tardes al auditorio. Aquí estamos también con Juan Ordórica, ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, a la mesa. La producción y hello, estimada audiencia, hoy martes casi viernes. Armando Ojeda, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Víctor, buenas tardes, es un gusto saludarlo esta tarde, compañeros listos para empezar con el tema este hoy. Bueno, que ha caído el empleo formal o ha aumentado el empleo informal. Las dos cosas que estamos viendo en el país. Ahorita vamos a ver las causas, lo que es un hecho, tiene que ver con la falta de inversión, tiene que ver con problemas que trae de crecimiento la economía en el país. Abrimos la mesa. Sí preocupa porque junio, según reportes, es el mes más bajo en cuanto a generación de empleos formales, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la última década. O sea, el mes que menos crecimiento de empleo formal ha registrado. Bueno, dicen algunos que depende del cristal con que se mire. Puedes ver el vaso, ¿Cómo dicen? Me lleno medio vacío. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que con los datos que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, estaba leyendo las estadísticas que publican, pues efectivamente hay un retroceso en el número de empleos en el, digamos, en todo el primer semestre del 2024. En el 2021, 2022 y 2023, en este mismo primer semestre, hubo mucho más empleos que los que se tienen ahora, que son 22 millones 319 mil 444 puestos de trabajo formales. Eso es importante. Son los que están registrados ante el seguro, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema es que el empleo como tal se ha retenido un repunte. Por eso son datos contradictorios. En los empleos informales, muchos de los que están en sector servicios y en la informalidad, en algunas otras, en algunas otras unidades económicas, ha habido un repunte de empleo. Pero digamos que para el empleo formal, el que te ayuda en tus cotizaciones como trabajador, en los servicios y las prestaciones que como por ley tienes, en ese sí, en el 2024, México está quedando, está quedando corto. Se espera que hay un repunte para el siguiente semestre, pero hasta este momento nos fue mejor en el 21, 22 y 23. Por supuesto, el 2020 no se cuenta, porque es así, en todos los países del mundo fue la caída del, fue la caída del COVID, ¿no? Eso sí, vamos contigo Juan. Antes de meterme a las cifras, que ahorita las daré en la segunda participación, quería hacer un pequeño prólogo y explicar, a ver, todos los gobiernos, todos, todos, así con T mayúscula, van a generar empleo récord. Claudia Sheinbaum va a ser la que más empleos tenga registrados ante el IMSS, la que siga después de Claudia Sheinbaum va a ser la que más va a tener, porque es muy fácil, es inercial, crece la población, en automático crece la generación de empleos. Vamos, por eso cuando un presidente diga, generamos, somos, somos el gobierno que históricamente más empleos tiene el IMSS, tiene razón, pero todos los presidentes van a decir lo mismo. Ahora, este gobierno es el que más empleos tiene registrados en el IMSS, sí, pero no es el gobierno que más empleos ha generado. ¿Cuál creen ustedes que es el gobierno, el sexenio que más empleos se generaron? No, no tengo el dato. Pero, es que así, pónganle. Salinas. No, fue, fue Peña Nieto, Peña Nieto anduvo en los tres millones seiscientos y este gobierno anda como el millón y medio, más o menos, es el segundo que más ha generado. Pero es muy fácil, si no existe un cisne negro, un cisne negro es una pandemia, una guerra, algo que no se prevé y que es sumamente extraordinario que pase. Como el COVID. Sí, todos los años el empleo va a aumentar, por eso vemos ahorita en estos datos que aumentó el empleo. ¿Qué es lo negativo? Que no está aumentando en la proporción que debería aumentar. México necesita, según los estudios, un millón de empleos al año, más o menos, para poder cumplir con las expectativas en muchos sentidos. No andamos en esos ni cerca, ¿no? No andamos, no andamos ni cerca en eso, andamos en doscientos cincuenta mil, creo, en este semestre. Entonces, lo que estamos viendo es una deceleración en la creación de empleo. Sí se crearon, pero hay menos. Ojo, hay unos estados que sí decrecieron por el tema estacional y Sinaloa está ahí metido. Sí, el tema estacional, ¿qué es lo que...? Ah, perdón, estacional es, por ejemplo, en Sinaloa las actividades, las actividades que contratan gente terminan en mayo, más o menos, y despiden, lo sacan, lo sacan de las nóminas, por eso se ve una caída. Lo preocupante, por eso yo siempre he dicho que el modelo económico de Sinaloa está agotado, ya tiene rato que se agotó. El problema y lo preocupante es que cayó históricamente en Sinaloa el empleo también es de los peores años de pérdida de empleos. Para acabar pronto, fue el estado que más perdió empleos en todo el país. Fíjate que creo que mañana o el jueves tenemos por ahí una entrevista, creo que es mañana, con el secretario de Economía de la segunda emisión, le voy a preguntar sobre esto a Javier Gagiola Coppel, porque pues de pronto algunos funcionarios dicen, pues yo tengo mis datos. Armando Ojeda, vamos contigo. Bueno, este, revisando yo las estadísticas, revisando los conceptos del empleo, el desempleo, los factores que en origine me encuentro con que existen varios tipos de desempleo. El desempleo estacional, que bien comentaban ustedes, que es la variación que se presenta por los efectos de la estación desde el año, o las temporalidades, como es el caso de las actividades agrícolas, las pesqueras, que de acuerdo a los ciclos que se viven, pues se generan empleos, pero vuelven a desaparecer. O sea, por la actividad. Pero es una pesca, el caso de la veda. Es correcto, en la veda y la agrícola, pues en las cosechas se genera mayor riqueza, mayor empleo, y durante la siembra también. Ese es uno de los tipos de desempleo. El otro es el desempleo estructural, que son desajustes entre la cualificación y la localización de las fuerzas de trabajo, orientada a esta por factores como la ubicación y la formación de la fuerza del trabajo requerida por el emprendedor. Pero ahora, las causas que generan el desempleo. Está, son, yo anoté tres causas que me parecen las más interesantes. El salario mínimo, el comportamiento, el salario mínimo. Se presenta esto cuando es mayor el salario mínimo que el salario de equilibrio, ya que ello genera un desajuste económico por causa del desempleo. Ahí, ahí es, es un tema de finanzas interesantes. La crisis. A ver, pero más allá de los tecnicismos. Sí. ¿Cómo percibes tú la situación en Sinaloa? Por hablar del panorama local. Bueno. El tema del desempleo. Yo sí he visto un crecimiento del empleo informal. Sí, sí, Víctor. Sí se puede observar en varios sectores. ¿Tú qué ves? Mira. Mira. Más allá de 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 definiciones. Bueno, de definiciones es importante porque estábamos hablando en ese sentido. Sí, porque aparece clase de economía. Ah, bueno. Estás recordando al maestro de economía. Está bien. Pues está viendo los factores que que inciden para el desempleo. Pero tú, ¿cómo ver? ¿Cómo percibes? Bueno, mira, Javier Gagiola Coppel, que el secretario de de economía aquí en Sinaloa, anunció recientemente que a mayo del dos mil veinticuatro en el país se han identificado ciento veintisiete anuncios de inversión por más de treinta y nueve mil millones de dólares con cuya derrama se podrán generar cincuenta y cuatro mil empleos. En ese mundo de inversión Sinaloa se ubica en el quinto sitio con mayor expectativa de inversión. Contemplan ellos de esa de ese monto una inversión de dos mil de dos mil millones de dólares. Sí. Pero ahí vamos este hay hay programas precisamente están poniendo en práctica este la Secretaría de Economía programas importantes para generar para impulsar la pequeña y mediana empresa. Por tiempo Armando Jesús. Lo primero que tenemos que quitarnos de la mente es que el gobierno no genera empleo. Los empleos las empresas la la generan las empresas. El único gobierno o más bien los empleos que genera el gobierno pues es la burocracia ¿No? Y decir que está generando empleos el gobierno en eso pues está generando burocracia. No. A ver hablando en términos del empleo formal. Pero sí hay que aclarar. Claro. No es el gobierno los gobiernos. Ayudan a fomentar inversiones. Generan las condiciones. Claro. Para dar más empleo no. Claro que sí. Eso es eso es eso es parte de la política económica. Pero como tal los gobiernos no generan el empleo. Bueno pasando esto podríamos decir que esto es interesante. Más empleos hay porque fíjate durante el primer semestre del 2024 varios autores en México han mostrado una notable recuperación en términos de empleo. Los que están en manufactura en comercial por mayor servicios. Pero son empleos informales desafortunadamente Víctor. Es decir la gente se está empleando pero no se está empleando de manera formal y esto es un tema interesante ¿Por qué? Porque la responsabilidad de tener a los trabajadores inscritos de manera formal ante la institución del seguro social por ejemplo entre otros más pues nos obliga a pensar que aquellos empleadores pues no están también cumpliendo con la responsabilidad. Es decir hay más personas que se están empleando sobre todo en algunos en algunas entidades aquellas que tienen un buen ingreso en sector turismo por ejemplo ¿No? Ahí hay un despunte de la actividad económica pero el problema es que no se están formalizando ¿Por qué? porque ni el ni el empleado lo exige ni el patrón lo contempla y entonces tenemos gente empleada pero digamos no con no no en las de la ley. A ver Juan. Sí, sí, a ver sí pero el gobierno crea los marcos legales y uno de lo que dicen en este en este momento los especialistas es que debido a esta desaceleración de empleos se está generando empleos pero a la misma velocidad y repito todos los gobiernos van a generar empleos en los años a menos que haya un 100 de enero. Esta desaceleración obedece a las políticas públicas de este gobierno. Las cargas laborales están viéndose reflejadas ya. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando salgan las próximas encuestas ahí lo vamos a saber ¿No? Ahora el tema el tema de lo informal pues sí qué bueno que se reconoce que la informalidad creciendo cuando se había dicho que no pero qué bueno que así se ve y se tiene bien identificado el problema ¿No? Al convertirse una un tema legal más complicado para las empresas obviamente la informalidad va a crecer con un marco jurídico más pesado para las empresas ya lo estamos viendo de número lo vamos a poder comprobar cuando vengan las próximas encuestas y nomás para dar rato aquí en Sinaloa miren en el 2022 después de la pandemia se perdieron en esta en este mismo periodo del primer semestre 20 mil empleos eso se perdieron en el 23 se perdieron 16 mil pero en el 24 22 mil empleos siempre se pierden empleo Sinaloa es de los 5 o 6 estados que siempre pierden empleos en el primer semestre del año pero este semestre en Sinaloa es de los más altos históricos el modelo económico de Sinaloa se agotó porque si revisamos por ejemplo Tabasco Michoacán que estaban en el mismo proceso estacional hoy los vemos que ya no ya salieron de esas inercias Sinaloa no sale del último lugar vemos que hay variaciones en el penúltimo en el penúltimo pero Sinaloa repite año tras año en el último lugar en la generación de empleos en el primer semestre ahorita Armando daba unas cifras podrán decir que llegan cientos de miles de millones y millones de dólares si no salimos del último lugar indica que el modelo económico de Sinaloa ya no da para más y ahí está la prueba somos el estado que más empleos perdió en todo el país bien vamos a una pausa estamos hablando precisamente del incremento del empleo informal hay una caída evidente en junio es el cierre son cifras del cierre de junio de el empleo formal cuáles son las ventajas y desventajas del empleo formal y del informal y qué significa para una economía de un estado que aumente uno en el caso pues que aumente el empleo informal ya tendremos aquí más comentarios y por supuesto estamos recibiendo aquí sus mensajes también estamos en la mesa de análisis de línea directa continuamos información confiable segura y profesional línea directa información de verdad con víctor aquí estamos seguimos aquí en los comerciales en la mesa en redes sociales armando te preguntaba cómo percibes porque hoy hoy una persona precisamente le le pregunté a un comerciante es un comerciante os pequeño mediano casi ya casi mediano digamos tiene su tienda y me decía él sabes que yo yo siento como que no hay dinero la gente tiene menos dinero para gastar y estamos hablando de que es una tienda tipo barrote si no estoy vendiendo lo suficiente siente que hay una caída en los últimos dos meses sobre todo digo pues qué pasó pues que subieron los precios que sí se han subido algunos precios pero la gente está comprando menos incluso estamos hablando del de productos básicos no en tiendas de abarrotes en donde normalmente decía pues se mantenía más o menos no había caído así se tiene un una y yo he platicado con dos o tres personas que también es ahora son empleados y eso no sabes que sí sí está el tema de la inflación o sea los incrementos de precios en los básicos permiten que la gente pues compre menos no tú como percibes en la mente bueno yo creo que hay factores importantes para que perciba ese este este abarrotero tu amigo que tú dices yo creo que de alguna manera la percepción también de cierta incertidumbre cuando los cambios de gobierno que está la gente más temerosa y más cuidadosa de su economía en el caso de los abarroteros del colonia popular de las comunidades debe ser un factor que yo creo que puede ser de peso que que las la clientela común de esos abarrotas en las colonias se van a buscar las ofertas en las tiendas de autoservicio más grandes que pueden poner este variar con un peso 50 centavos o por ahí o más el kilogramo de los básicos como frijol este las verduras frutas fregumbres todo eso entonces la gente ha sido más cuidadosa de su economía quizá y se va a buscar la oferta donde la encuentra ya no y por eso se ve reflejado en los abarrotes de las comunidades o de las colonias populares porque porque la gente dice bueno este en fulana tienda de autoservicio están los precios aquí están anunciando el periódico estamos estoy enterada que están mucho más baratos y se va a la gente a buscar las ofertas quizá sea uno de los factores que yo que yo observo que podría ocurrir porque en cuestión de empleos bueno ahorita decían que el gobierno no genera empleos pero pero ayuda mucho a fomentarlo el gobierno con las políticas públicas incluso ablandando hacia los inversionistas cuestiones de este de fiscales para abaratarles la operación y la inversión también no jesús ahora para ver este tema del empleo no nada más basta ver si perdimos o no empleo formal hay que ver la tasa de ocupación y sinaloa no tiene la peor tasa de ocupación del país hay otras entidades que tienen la peor tasa de ocupación lo que pasa es que siempre en sinaloa pero no hay formal en donde están estos empleos corrales agrícolas trabajadores de la construcción muchos empleados de servicios es decir y son personas víctor que van ahí está la obra contratada estará gente chambeando pero no están registrados se les paga la semana los días sábados le cae su chivo le dan su dinero pero cualquier asunto relacionado con prestaciones que simplemente no están porque no están registrados entonces empleo en sinaloa hay no es formal está ahí y lo mismo pasa en el sector turismo esa es una de las cosas que ha dicho la coparbex también los empleos que se están generando invitamos a todos los socios a todos los que trabajan en la canaco servitur a formalizar a esos empleados porque eso ayuda a todos a mejorar nuestro nuestro nivel económico como entidad bien la cosa es que pues una cosa es lo que piden y otra cosa es lo que ha estamos de regreso de la mesa de análisis ahorita vamos a mostrar en un momentito vamos a mostrar una una tabla sobre los puestos de trabajo que se han perdido que no se han podido generar en los estados preocupa la situación de Sinaloa pero ahorita lo vemos sí vamos contigo Armando nos queda sí víctor mira yo creo que estamos hablando del fenómeno este del empleo informal yo veo el empleo informar como una este válvula de escape para combatir el fenómeno del desempleo mucha gente le busca por sus medios por su a través de sus recursos de aprovechar la coyuntura de su entorno este para buscar la manera de atraer recursos informales si tú quieres porque están fuera de la formalidad fiscal ahí ahí lo que faltaría regular es es por parte el gobierno es tratar de regularizarlos pero no frenar esa iniciativa de esa clase de trabajadores o esa clase social que trata de sobrevivir a través de sus recursos a través de todo lo que pueda en elaborar de manera artesanal de manera este en cuestión de de por ejemplo de cocina de alimentación de alimentos heladerías panaderías pastelerías incluso mecánica o jalatería hay muchísimo carpintería etcétera hay muchísimo este el escenario muy grande de lo que puede generar el el empleo informal pero yo lo veo como una necesidad bien una necesidad ilegal si tú quieres pero ahí está con eso la gente está sobreviviendo lo que lo que estamos viendo también es que comparado con los estados jesús la verdad es que si nos hemos quedado nos digamos rezagados en cuanto a inversiones que generen empleo formal si ahorita vamos a ver un cuadrito ya este juan tendrá oportunidad explicarlo pero el asunto es que si seguimos con esos ciclos la economía de se cae en sinaloa cuando termina por ejemplo la temporada hortícola si pero genera justo eso porque son son empleos no formales y en eso hay que tenerlo muy claro a ver no solamente puedes darte cuenta cómo está el tema del empleo por lo formal y lo informal sino por la tasa de ocupación y sinaloa te digo no es de los estados que tenga las peores tasas de ocupación nayarí tiene peor tasa de ocupación guerrero tiene peor tasa de ocupación puebla tiene mayor menor tasa de ocupación es decir hay gente que estás comparando bueno puebla no puebla no es un estado muy bueno al final de cuentas digo hay empleo pero no es un empleo formal en donde está y lo decía en el corte hay personas que están trabajando en la obra en la construcción y no están formalizados se le está pagando el sábado pero no tienen ningún tipo de prestación lo mismo también en el sector turístico y los y los propios y los propios empleos generados por la economía informal entonces al final de cuentas creo que ciertamente en sinaloa ese es un dato muy importante no estamos generando empleos formales y eso es algo que se tiene que entender pero tampoco estamos en el peor lugar de desocupación del país que creo que son dos cosas completamente distintas a ver juan una pequeña aclaración los jornalos agrícolas si son formales por eso en la estacionalidad se dan estas caídas se dan de baja cuando termine el ciclo agrícola los jornaleros y por eso tenemos estas caídas de 20 mil empleos en un primer semestre sucede también con la industria de la construcción si claro porque si les cae una inspección del imps si son si son formales el claro que son la gran mayoría de los jornaleros agrícolas son formales por eso se ven estas caídas de 20 mil en el mes de mayo porque es cuando termine el ciclo agrícola y se dan de baja eso lo estudiamos desde el a ver tenemos un cuadrito por ahí está cualquier fuente se está porque es es nos mandaron al sótano es que si estamos tenemos cuatro o cinco años es el segundo segundo trimestre pero ese es del 23 ya está el 24 también te la mandé pero bueno estamos igual no en el 23 estábamos en el último lugar y en el 24 también esa es una una constante que tenemos que sinaloa siempre este último lugar datos del imps es una una tabla de méxico cómo vamos pero son datos plenamente del imps ese del 20 23 del mismo periodo el primer semestre del 20 23 pero si lo comparamos con el 20 24 en el 20 23 sinaloa perdió o sea no generó sí perdón perdió olvídense otros estados y generó perdió 16 mil empleos este año por los ciclos agrícolas que se dan de baja los jornaleros se perdieron 22 mil empleos eso es la es la tragedia por lo general andamos entre 17 18 mil empleos que se dan de baja hoy fueron 22 mil es un mundo ahí está sí es un mundo de empleos y básicamente lo que hacen los gobiernos es promover los empleos formales los empleos los gobiernos no andan promoviendo los empleos informales por esto esto si le pega directo a los gobiernos y no voy a culpar a este gobierno es el modelo económico de sinaloa que ya está agotado no importa quién sea el gobernador o el secretario si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener lo mismo no salimos del último lugar en los últimos 10 años en verdad penúltimo último comparando 23 con 24 hay algunos estados que sí salieron de los últimos pero también tuvieron un descenso importante chihuahua por ejemplo no pero pero si revisas con otros años ellos no ellos no tienen el tema estacional nosotros sí tenemos un tema estacional ese es el gran problema otros estados tienen broncas pero otros años se mueven o no nosotros no podemos salir de esta estacionalidad ese es el gran problema sí de acuerdo con eso armando vamos contigo yo insisto en que en que bueno a ver si la inversión extranjera o nacional en sinaloa no no genera esa posibilidad de la promoción del empleo formal entonces y existe la necesidad de este lograr la estabilidad social en el estado yo creo que si es factible desde mi punto de vista muy personal yo no soy economista pero con un simple ciudadano si es factible que el gobierno del estado a este implemente unas políticas y este como lo está haciendo en estos momentos ahorita también el programa equipa sinaloa nos pusieron en marcha en todos los municipios apoyando a las de la sindicatura a toda la gente que quiera este iniciar una pequeña o mediana empresa están los apoyos eso es parte de las necesidades y de lo que debe hacer un gobierno puso en marcha este en esta misma semana este el programa equipa sinaloa y están poniendo un programa que me parece interesante que de alguna manera le da formalidad a esto o pretende encaminarse a encaminarse hacia allá la secretaria de economía que encabeza este javier la copa se puso en marcha el se llama el programa de apoyo a las marcas registro de marcas que es que con un descuento del 90% para quien quiera registrar formalmente su marca al registrar su marca ya entras a la formalidad eso es una parte de apoyar los importante con 312 pesos ya registras una marca que tengas tú y con el apoyo del gobierno del estado yo creo que si de alguna manera se está apoyando la informalidad pero encaminada dando pasos ya hacia la formalidad y eso salva problemas bien cerramos jesús si insisto no la tasa de desempleo y la tasa de empleo es completamente distinto a este tema del empleo formal sinaloa no tiene las peores tasas de desempleo la gente está ocupada está trabajando está teniendo ingreso no de manera formal y eso está muy mal pero sabes que esto de cargar la culpa todo el gobierno a ver hay muchísima responsabilidad del empleador también es decir desafortunadamente nuestros empleadores en sinaloa no todos están dando el empleo de carácter formal y eso es un tema que debemos de revisar y el gobierno tiene mucha chamba porque tiene que ir a buscar en esos justos los que no están dando el empleo como tal y la otra parte la responsabilidad o la corresponsabilidad empresarial de decir oye qué pasa porque sinaloa teniendo gente ocupada que si está trabajando no está dando las empresas con las formalidades necesarias no yo sí coincido el tema del modelo económico no ha habido cambios de fondo en ese sentido y lo estábamos viendo en la sí en el todo siendo por ejemplo sonora y otros estados que tienen inversiones en sectores que están trabajando víctor sí de acuerdo si la gente tiene que trabajar pero no estamos creciendo como podríamos crecer sí en sinaloa por ejemplo hay inversiones que no se han podido concretar inversiones muy importantes por lo que tú quieras si tenemos el norte por ejemplo que ese desarrollo de que podría detonar que no ha no ha podido este aterrizar el caso de la planta de fertilizantes por ejemplo no y esa va a ser un empleo formal ese va a ser en cuando se tenga seguramente va en los próximos años a generar cuantos miles de empleos sí pero necesitamos más empresas precisamente como estas no creo que las condiciones están dadas pero hasta ahorita si la situación es verdaderamente el crecimiento del PIB del año pasado en adivinen qué lugar estuvimos en el último 4.4 de crecimos aquí está el crecimiento entonces ahora nada más para terminar no es culpa del gobierno es culpa del modelo económico si no fuera así no veríamos que en mayo siempre se pierden empleos en sinaloa ¿quién es el modelo económico junto? pues que estamos indexados a un tipo de actividad económica todos nuestros empleos formales están bueno no todos la mayoría están indexados a este modelo económico para bien o para mal así es o sea seguimos dependiendo de de la agricultura y la pesca y la ganadería para generar los empleos sinaloa debería tener industria agroindustria desarrollada ya en niveles importantes y nos hemos tardado mucho pero por hablar de la agricultura sí pero hay muchos a ver no se trata de quitar la agricultura se trata de traer nuevas actividades económicas por eso hablo del modelo económico el modelo económico no el tema de salud hay un montón de actividades económicas que se pueden generar porque insisto el modelo económico ahí está no es posible que en mayo siempre perdamos un modelo económico sin la promoción en el extranjero de parte de los gobiernos de los estados pues es difícil y también ir a vender lo que es el estado las potencialidades que tiene sinaloa que tenemos muchas como bien lo comentamos compañeros y ir a terminar con tabúes viejos que es la violencia que todo la generación esa que inhibe de alguna manera la inversión entonces es parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno para cambiar ese modelo económico bueno mucho que decir sobre ese tema pero hasta aquí la dejamos gracias Armando gracias Juan Jesús muchas gracias a todo el equipo a toda la producción muchas gracias en todo el estado pero sobre todo gracias a usted por su compañía pásenla bien Línea directa presentó la mesa de análisis información de verdad que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México